No entiendo a los patos Todo el día en el agua Y le gusta Un poco de agua no te vendría mal a ti, Canela Mira como tienes esas orejas ¡Niños! ¡A cenar! ¿Y Canela? ¡Aquí! ¡Canela! ¡Qué conejito más sucio! ¡Horror! ¡Vaya ahora mismo a lavarse al río! ¡Sobre todo! ¡Estas orejotas! Pero mamá ya es de noche y hay lobos Y hurones que se comen a los conejitos Así ¡Gum! Con esos cuentos Hace diez días que no se lava las orejas ¡Ay! 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 ¡Niños! ¡Normenda! ¡Nanina! 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 ¡Canela! ¡Canela! ¡Canelita! ¡Canela! ¡Canela! ¡Canelita! ¡Hola, tío mío! ¿Y eso? ¡Oh! ¿Qué tengo? En tu oreja, Canela. ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un conejo de la patica! ¡Oh, patica! ¡Oh, patica! ¡Señores patas! ¡Vean los paticos! ¡Vean los paticos! ¡El conejo de la patica! ¡Cuándo te vean! ¡Aquí te vean los paticos de la patica! ¡Vean los paticos! ¡Aquí te vean los paticos! ¡Vean los paticos! ¡Vean los paticos! ¡Aquí te ploanen! ¡Nos maten! Mamá, Pío Pío, también cree que soy un bicho raro Eso, señores Un bicho rarísimo Dejen a mi conejito tranquilo Sí, déjenlo en paz Pío Pío ¿Cómo lo ve? Sucio, muy sucio Pero eso tiene remedio Que no le saldrán más, Maticas ¡Eva! ¡Eva! ¡Gracias!